Música Bueno, yo creo que es un reconocimiento a la trayectoria que llevamos trabajando ya casi 10 años con un esfuerzo muy grande intentando sacar un producto a nivel mundial se dice que en Galicia la carne es una de las mejores del mundo nosotros lo que estamos intentando es demostrarle a todos que sí que es la mejor y lo que estamos haciendo es la mejor elaboración para que cuando la gente venga de fuera pueda en Galicia decir la mejor carne en el mejor restaurante Música Con apertura, cierre, sin saber cuándo el cierre era pronto pero nunca sabíamos cuándo iba a volver a abrirse el local nosotros y hablo en plural de toda la hostelería al final es eso un reconocimiento estar acá al de seguir estando de pie más que nada y seguir tirando el carro que es lo que queremos todos La verdad que es muy bien es algo que no nos esperábamos tanto reconocimiento de tantos sectores distintos creo que se nota que hay mucho trabajo por todas partes de gente que no para de innovar y de crecer igual que nosotros o cualquier rubro y esto cuando te juntas con toda esta gente te das cuenta que vamos todos en el mismo camino en el camino de crecer y evolucionar día a día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!